Hospital General de Springfield Tu padre estará perfectamente en unos tres meses Por ahora no podrá hablar, ni escribir, ni parpadear Ahora que el gordo Tony está indefenso Los calabresi tratarán de enviarlo a dormir en la tierra ¿Dormir en la tierra? Homero, nuestra casa se quema Ayúdame a salvar a los niños Lo siento, Max, no te oigo ¡Gracias!